Llegar a fin de mes para un jubilado, ¿es muy difícil hoy? Sí, por supuesto. Prácticamente los meses parecen más largos que... No, no se llega con el sueldo. ¿Ni siquiera la mitad? No, el día 20 ya estamos sin dinero. Aumentaron la mercadería, aumentaron los impuestos, aumentó todo. Y eso de que hay la inflación que bajó, es por el bajo consumo. Eso toda la gente se da cuenta. El consumo la gente no consume, no consume. Muchas gracias. ¿Sabe lo que hace que no comemos carne nosotros? Tenemos que comer cualquier otra cosa. Muchas gracias por su testimonio, que tenga buen día. Muy triste, muy triste está. Gracias. Bueno, Pablo, vamos a hablar con otra señora. ¿Qué tal? ¿Difícil llegar a fin de mes? Sí, sí. ¿Cómo hace con la jubilación? ¿Su familia le ayuda? No, y sí, mis hijas me ayudan para comprarme los remedios. Que tengo un grave problema y bueno. Y no llego a mi prejubilación mínima. ¿Se tiene que privar de muchas cosas? Muchas cosas porque no se puede comprar. Ni siquiera un dulce de leche se puede dar el gusto. ¿Y encima las tarifas de luz, gas, que vienen con aumento? Las tarifas de que vienen muy altas. Este municipal ya se pasó. Así que, y bueno. Muchas gracias, muy amable. Señora, buen día, ¿cómo le va? ¿Llegar a fin de mes para un jubilado? ¿Difícil? Está difícil. ¿Cómo hace entonces? Llego lo que puedo. ¿Se priva de muchas cosas? Exactamente. ¿Por ejemplo? Compro los gustos, carne no como hace más de un mes. ¿Carne no come? Sí, no. Compro cerdo o pollo, lo que es más barato. Asado por ahí un domingo. Pero como un lujo, ¿no? Ya casi. Un lujo, exactamente. Y encima vienen los servicios muy caros. Luz, gas. Luz, gas, teléfono, todo. Una fortuna. Gracias, muy amable. Gracias a usted, saludable. Seguimos hablando. Buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Llegar a fin de mes para un jubilado, ¿es muy difícil? Muy difícil, muy difícil. Inclusive hay que darle una manito a los hijos. Y sí. Al revés, normalmente los hijos deberían... Pero gracias a Dios yo tengo pensión y con... Pero hay que ayudar. En los años que tengo nunca viví así. Nunca vivimos así. Se está probando de muchas cosas, digo. Sí. Por ejemplo. Carne en casa, por ejemplo, una vez dos por semana. Es un lujo ahora comer carne. Sí. El asadito de los domingos, ni hablar. ¿Y con qué lo reemplaza? ¿Con algo más económico? Con pollo, cerdo también. Muy bien. Para colmo, los servicios vienen muy caros. ¿Luz, gas? No, una barbaridad. De 10.000 vino 30.000. No, no es que te da un 5.000 de aumento. Así la jubilación no llega ni al día 20. No, para nada.